Este podcast llega a ti gracias a la ignorancia de la sociedad, otra vez, sí, otra vez, la ignorancia de la sociedad en general por el rock y la regulación del gobierno sobre los medios. Muchas, muchas gracias, otra vez, sí, otra vez, porque sin su ignorancia y leyes sin sentido, honestamente, seguiría sin estar aquí. Muy buen día a ti que estás del otro lado de las vecinas, y ahora sí vengo enojado, lleno de ira, ni Hitler puede pararme. ¡Se la creyeron! Antes de continuar con el podcast, permítenme darle las gracias a todas esas personas que me han dado sus felicitaciones, recomendaciones, sus pestes o maldiciones lanzadas al podcast. Sí, hasta eso hay más felicitaciones y recomendaciones que de lo otro, y eso sí me sorprende. Por eso mis gracias, ¿no? Ahora sí. Esta vez hablaré sobre la música en general. Creo que ya hablé de eso una vez en otro podcast, ¿no? Ah, total. Pero no hablaré de la música así como digas tú. ¡Ay, voy a hablar hasta de la música hindú! ¡Oh, por Dios! No, no, no. Solamente sobre la sobreproducción y la poca calidad vocal y musical que se ha presentado en los últimos hits, por así decirlos, del momento. Tal vez no te das cuenta de esta situación que nos está llevando a la fregada. Literalmente a la fregada. Y ponte a pensar un poquito en eso, ¿no? Sobre la sobreproducción. Sí, es algo medio raro la palabra, pero sobreproducción está sobreproducido. Demasiado producido. Mucha producción. Creo que ya entendiste, ¿no? Va, continúa. Y se está dando en todos los géneros populares. Populares, señores. Populares. No indies o underground. Populares. Ya hablo de todo lo popular. Popular puede ser baladas, popular puede ser banda, popular puede ser pop, popular puede ser electrónico. Y para poder tener una visión más amplia de lo que es la música, compartiré este podespacio con un invitado muy honorable. Honorable. Ni que fuera el César o qué peda. Y aquí está pasando mi buen amigo, el hostia. Hostia, qué pedo, hermano. Mierda con mi apodo, Feller. Está de la hostia. Ay, eres bien simpático, cabrón. ¿Pero para qué me queréis? ¿En qué os puedo ayudar? Hostia, ¿tienes algo en la garganta, cabrón? No mames, hablas de la p***. Mira, voy a hablarle a mis podescuchas, como los ha bautizado el buen Olayo Rubio, acerca de la sobreproducción y poca calidad vocal y musical. O sea, no solamente vocal, también es de la música. Es algo de la fregada, güey. Tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Y en estos tiempos, con los últimos hits, por así decirle. ¿Cómo ves? Es en serio. Tenéis que decir algo que ya deben saber a estas alturas. Pues sí, hostia. Ay, ya ves. Hiciste que te apodo quedara como una expresión, carajo. Bueno, el pedo es que hay personas que solo saben decir cuando le criticas su música sobreproducida. Ay, ¿por qué lo criticas? Es música para bailar, no para escuchar. Hostia, dijiste tu apodo, güey. Calla, calla. Es de verdad, chaval, no me estáis tomando el pelo. Hay personas que siguen siendo tan crédulos. Sí, hostia, digo, música para bailar. Hay buena música para bailar y no cualquiera, digo, Frank Sinatra, New York, I won't dance. Báilenlo. A ver, eso sí, báilenlo, ¿no? Bueno, y qué decir de lo latino también. No le puedo dar el peo. Salsa, tango, cumbia, merengue, reggae. Eso sí es bailar. A ver, báilalo. No es cualquier cosa, digo. Pero estar brincando y nada más con tu pinche traguito en la mano a la derecha, en el concurso de a ver a quién se le cae primero la bebida. Pues no. Ah, no, bueno, flamenco, tío. ¿Cierto, hostia? Muy cierto. ¿Flamenco? ¿Y sabes qué te pueden contestar? Ay, güey. Eso no es de antro, güey. No te la pasas de luxo con algo así. Hombre, antes ponen el desmadre a una buena canción bailable. Tú dime, hostia. Hostia. No, no, yo no soy hostia, tú eres hostia. Hostia, no me confundas. Total. El punto, hostia, es decirles a los podescuchas que la música de antro es la mejor de la mejor. ¡Se la creyeron! No cambiáis, cierto. Tú sabes, hostia, cuando uno es sarcástico tiene que ser sarcástico consigo mismo también y todo el tiempo y con todas las personas. Así que, hostia, ya sé qué podemos hacer para que los que nos escuchan entiendan lo que es la sobreproducción y la poca calidad vocal. Creo que cantamos mejor que muchos artistas actualmente, ¿no? ¿Has escuchado este video de esta güey? La güera pelona. Sí, creo que es el único adjetivo que se le puede poner a Britney Spears. Pero ese video solamente con el sonido de su micrófono. Hombre, tío, es una porquería de voz. ¿De mí? No, de voz, vocal. Ah, a la neta cómo me confunden esos españoles y los argentinos con su voz. Ya sé, hostia. Mira, cantemos esto, lo editamos y lo mostramos después. ¿Qué te parece? Léelo. Me parece muy buena la letra, ¿eh? ¡Se la creyeron! No, hostia, es la misma cochinada que cantan en los hits actuales. Va, va, va. A ver, párate, 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 eso. A ver, vamos los dos a las tres. Güey, ya son las seis que hacemos. Qué buen chiste, cabrón. No, es bárbaro. Sí. Hostia, tenemos un éxito, cabrón. Es un bodrio, Feller. No, hostia, es un éxito. Vayamos con el DJ del antro más cercano a ponerlo. Verás cómo es que a las personas le valen madres y siguen bailando como zombies. Feller es un bodrio, pero tenéis razón. ¿Podescuchas? Por favor, cada vez que diga podescuchas, persínense o algo así, ese nombre es como sagrado. Y Olayo Rubio se los agradecerá. A lo que voy. ¿Notaron cómo es que alguien sin experiencia vocal, musical, lo que sea, puede tener el mismo efecto de distorsión que otras canciones o hits? Hostia, a ver, por favor, explícales, mientras yo aquí voy al baño, así que, con permiso, sí. Lo que pasa, señores, es que la industria musical se dedica a vender más imagen que música. Pueden verlo más claro en la industria del electro o tecno, por así decirlo. Cuando es una voz de mujer, aparece la mujer más sexy y buenísima que te podáis imaginar. Crédulo. ¿Creéis que esa mujer es la que canta? Suelen ser mujeres que no tienen imagen, pasadas de peso. Y es de los pocos géneros donde su voz no se ve tan sobreproducida. Muchas gracias, hostia. Sí, es cierto, señores, lo alcancé a escuchar hasta el baño, no, no. El género que más se ve afectado en esto de la sobreproducción es el pop. Y ustedes saben a qué canciones y grupitos y personas me refiero. Si no, entonces de plano están de la ver... Hostia, muchísimas gracias por haber venido. Espero que puedas venir otra vez en algún otro día. No, tío, gracias a ti por haberme invitado a hablar de algo tan tonto. Pero fue un buen rato, ¿eh? Cuídate. Sí, 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 ahí, límpiate. Bueno, todo un personaje, hostia. Sí, señores, ese era el mensaje que quería aclarar en este podcast. Cómo es que las voces y la música actual están tan sobreproducidas que cualquier voz con cualquier tono puede hacer una canción. Solo se necesitan filtros, efectos, música atordidora, un anto y mucho, mucho dinero de comercialización. Caso contrario, claro, vamos a poner algún caso contrario, porque qué hueva estar hablando solamente de este tipo de casos, ¿no? Este supergrupo, como suelen llamar últimamente las bandas que se reúnen de músicos y otras bandas ya con un repertorio amplio. Y hablo de Chicken Foot, sí, superbanda conformada, escuchen bien. A ver, vamos a hacer como una presentación estilo concierto, ¿no? A ver, a ver qué se siente estar en vivo. ¡Futa, no mames! A ver qué se siente. Hasta se siente como si estuviéramos con ellos. A ver, a ver. En la batería tenemos a Chas Bícolos y a la coche internet. En el barco está Michael Andalda y de la lenda llamando Macri. En la voz contamos con Shaui E.R. Y en la luta se fue a Chas Bícolos y a mí. Ay, qué chingón se sintió eso. Se siente tan fregón escucharlos, tan prendido, tan sucio, que cuando estaba escuchando una canción de ellos, alguien entró a mi cuarto y en chinga le puse una página porno. Ay, pinche risa que tengo, cabrón. Muchas gracias a los podescuchas, a ti que sigues ahí del otro lado de las bocinas, a las personas que les gusta, recomienden. Y a los que les da igual, recomienden. Y a los que no les gusta, entonces recomiéndalo a tus enemigos para que sufran, digo. Bueno, estoy a tus servicios y a los de las otras personas que escuchen, ¿eh? No te creas especial. Ah, si eres especial. Si eres especial, ¿quién te quiere? ¿Eh? Más que Feller. Nadie. Nadie. Manda tus recomendaciones, música, bandas, temas, cuentos, frases, lo que quieras. Si quieres un calzoncín, una tanguita, un brasier, no te creas, mejor me quedo en la tanguita. Y mi mail es tu mail. Bueno, no, ¿verdad? Mi mail es tu destinatario. En cuanto tengas un momento, pues puedes escribirme con cualquier cosa que tú quieras mandar, menos ese tipo de cadenitas, ¿no? No te cuesta nada ponerle un hola, ¿qué onda? Este, vete a la, allá. No lo digo porque luego me censuro. Y esta es mi mail para que si gustas anotarlo, es de y un bajo o rayita bajo, no, no tengo rayita bajo, es de rayita bajo, mente, otra rayita bajo, snlimites, arroba live.com. Una vez más, gracias y espero tenerte del otro lado de las bocinas el siguiente podcast. Recuerda, estoy aquí por ti y por todos los demás que están escuchando. Creo que en el podcast anterior, en el número 2, en dos semanas llegué a 90, 90, a 90, a 90, pues escuchas, en dos semanas. Y en este último cuarto llegué a 104 en una sola. Así que muchísimas gracias, esto va creciendo solamente, no vamos para atrás y con todo, ¿eh? Y en este tipo de medios hay que ver ganancias. ¡Ey! No era la palabra con V, ¿por qué me censuras? Chale. Ver ganancias, no lo otro, ¿eh? Ganancias y me refiero no a monetario, no soy tan ególatra, por Dios. Ganancias, mi ganancia es que haya ahí algún tipo de escucha, que esté sintonizando mi podcast, sintonizando. Sí, ya había dicho que no es sintonizar, es nada más darle un clic. Bueno, total, gracias señores, soy Feller. Acabamos de escuchar muchas o algunas canciones de un grupo llamado Coco de México y que sus canciones no son nada, nada sobreproducidas a comparación. Quiero que los escuchen. Les pongo la lista abajo del video, sí, abajo, abajito del video. Ya ves que ahí vienen como que los datos del video. Ahí viene la lista de las canciones para que lo veas. Este fue mi podcast, yo soy Feller, ¡nos vemos! Y este podcast fue presentado por la ignorancia de la sociedad, por el rock y la regulación del gobierno sobre los medios y creo que también una que otra persona que todavía no entiende qué es lo de la sobreproducción de la música. A ti estoy aquí, así que muchas gracias, porque sin tu ignorancia y leyes sin sentido, me refiero a las leyes sin sentido del gobierno, no a tus leyes, porque sin tu ignorancia nada más, porque sin tu ignorancia no hubiera estado aquí. Así que muchas gracias.